El viaje de Ignacio Parra Era Paracanatlán Del camino se arrendaron A morir a la lacra Ignacio tenía una yegua De una andadura especial Se les cayó en el camino Sin poderla levantar Ignacio ya sin guaraches Y con su treinta en la mano Le dice no hay que dejar El camino que llevamos En eso se encuentra Pedro De apellido Villarreal Le dice presta el caballo Que ahorita voy a pelear Y hasta parece que andamos en Canaclá mi compa Y así suenan los del tamborazo Y pudo destello musical compa Jorge Uy, uy, oh, oh, oh Pedro como era su amigo No se le pudo rajar Anda toma mi caballo No te vayan a matar Luego que Ignacio se vio En su caballo montado Le dijo a Mate a su hermano Ya váyanse sin cuidado De México lo pidieron Vivo, muerto, retratado Porque querían conocer A tan valiente A tan valiente A un famado Don Octaviano Verás Esto le dice a su gente Quien sabe como nos vaya Dicen que es mucho valiente Y que retumbes el trombón Mi compa Jorge Tremillo Que hasta parece que andamos en la chole, pelado Don Octaviano Verás Esto dice a su guerrilla Ustedes me lo entretienen Y yo le busco la orilla Se le acercó por atrás Como quien caza un venado No le dejó de pegar Hasta no verlo tirado A Canatlán lo trajeron Toda la gente acudió Hasta Don Marciano López Que fue quien lo retrató Toda la gente acudió 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 Toda gente acudió